¿Y saben qué? Que that's not funny. No, no, tiene primero que nada que haber para nuestro país, primero que nada, un Estado de Derecho. Hoy vivimos sin sentirnos, sin advertirnos, sin darnos cuenta, tal vez al haber crecido en ese ambiente, ya lo tomamos como natural. Vivimos un Estado de Chueco, no de Derecho. Y al vivir un Estado así, un Estado de Chueco, lo que hacemos es que para incorporarnos al vivar de ese Estado que se nos ha propuesto a lo largo de los tiempos, desde que este país es nación, pensamos que así es como funcionan las cosas. Y curiosamente, cuando cambiamos nuestro paralelo y nos vamos tantito después del Río Bravo y pasamos al lado norteamericano, no sé por qué, pero en automático nosotros que vivimos en un Estado de Chueco, inmediatamente nos aceptamos que acabamos de transitar y nos pasamos a un lugar en donde se vive un Estado de Derecho. No quiero tomar a Estados Unidos como rol model de nada, porque yo pienso que podríamos tener un modelo mexicano que pudiera ser incluso mucho mejor que el de los Estados Unidos, empezando por los valores, los valores fundacionales de lo que es nuestra célula primigenia, que es la familia. Y pienso que en Estados Unidos este es un tema que se ha disgregado por razones que no vale la pena siquiera para nosotros abundar. Pero allá se presenta un modelo de convivencia, de producción y de gobierno que representa un sistema funcional que ha hecho de esa economía, por muchas características, la economía más pujante del mundo. México es un país que teniendo Estado de Derecho, como principio, como base, teniendo un Estado de Derecho, tendríamos entonces, con esa garantía, que fíjense que yo les diga a partir de hoy, todo aquel que falle a la ley será visto por la ley y castigado. Todo aquel que cumpla con la ley será estimulado por un sistema de justicia. ¿Suena mal? Yo creo que suena muy bien el que haya...